Hola, amigos de Muchodeporte.com, bienvenidos a Esta que es su casa. Este videoblog, cuando son las 11 y algo, que hace un rato que ha acabado el Betty Villarreal, les llega, ya lo saben por gentileza, de www.mascandaluz.com. Productos 100% andaluces, con una categoría espectacular y además en 24 horas lo tienen ustedes en su mesa. Y si están fuera de España, se dan ustedes el gusto de darle un pelliquito a Andalucía, aunque le tarde un poquito más. Repito, métanse y vean. Ibéricos de categoría. Conservas espectaculares. Aceite, miel, mermelada, paté, todo tipo de platos preparados, salsas, absolutamente de todo. Buenísimo, doy fe porque he probado muchos productos y, repito, se meten ustedes en la página y a disfrutar. www.mascandaluz.com. 100% Andalucía y 100% asegurado que lo tienen ustedes en 24 horas en su mesa. Bueno, señores, segunda derrota consecutiva del Real Betty Balompié, que, ojo, pone en peligro absolutamente todo. Ahora está el séptimo, pero con dos puntos de ventaja sobre un Valencia que tiene un partido pendiente, nada más y nada menos que contra el Granada. Cuidado, cuidado que los objetivos, tras los ridículos espantosos en las competiciones de eliminatoria, repito, los objetivos se ponen en peligro total. Porque además, creo, sinceramente, que un baluarte del equipo, que era el entrador, que muchas veces hemos venido aquí y hemos dicho que ha dado competitividad, que ha dado pluses en los partidos y que ha hecho ganar partidos, está hasta hoy absolutamente caído. Porque el partido de hoy ha sido un drama como lo ha dirigido desde el banquillo, señores. Y empezando por un nombre propio. Miren, en el Betis actual y con el mundo moderno que las redes sociales acaparan mucho, ha creado, lo he dicho ya mil veces, un ejército de botarates que se han inventado, con perdón de la frase, la puñetera barbaridad de decir que pitarle a un jugador es hacerle daño al equipo. No tienen ustedes ni puñetera idea. No saben ustedes lo nocivos que son con el Real Betty Balompié. A un jugador, cuando no rinde, y más, si cuesta 7 millones de euros al año, hay que exigirle que sea la estrella del equipo en 9 de cada 10 partidos. Y actualmente, y ahora voy con el entrador, con la complicidad del chileno Manuel Pellegrini, Fekir en el campo es una rémora. Yo sé que esto lo graban ustedes y el día que saque un córne bien y el Betis gane van a desear a puesto un O. Fekir, repito, es una rémora. Resta mucho más que suma. Hay más nombres propios, por supuesto que sí. Pero ustedes que idolatran a Petros, a Jonathan Pereira, a Casto, a Alex Alegría, se creen que ustedes tienen en Fekir una estrella de la liga. Ustedes están totalmente equivocados. Y el Bético que al jugador en el Villamari no le exija rendimiento, no le hace un bien a la entidad. Y ahora voy con usted, señor entrador. Está usted con los papeles actualmente perdidos. Que usted el primer cambio que hace en el partido es quitar a Fornals, que era de los mejores, para dejar en el campo a Fekir, que repito una vez más y las que hagan falta eran una auténtica rémora. Pero esa que lectura de partido es. Y después, cuando se pone usted perdiendo porque había dejado un latifumbio, el equipo en medio campo no existía. Cuando se pone usted perdiendo, resulta que es cuando saca más Roque y a Johnny Cardoso. Si ahora no te hace falta contención, si ahora lo que te hace falta es creación. Comprendo que habría futbolistas que estaban cansados, pero usted ha hecho una dirección nefasta, repito, con la principal, con el principal lunar de dejar a Fekir los noventa y tantos, casi cien minutos de partido. Si ahora me retrotraigo al principio, el Betis, en una primera parte donde premió la efectividad en dos disparos a puerta o en dos remates prácticamente, se puso ganando. Es verdad que con 1-0 concedió un gol inexplicable con todo el equipo abierto. Chad y Riak ha hecho un partido espantoso, salió a la zona de nadie, dejaron allí muchos metros y Sorlo y Baena se metieron con la pelota en la portería. Pero aún así, un pase en profundidad magistral de William Carvallo, Fornal que si ha salido, que si no la pone, el Vardy Tamino que no había salido y gol en el sitio del delantero centro de William C. Te vas al descanso ganando y ni así. Por dos veces se ha adelantado usted en el marcador. Y señor entrador, ¿dónde está ese entrenador que amarraba los partidos? ¿Dónde está ese entrenador que le sacaba a los futbolistas el 120%? Esa competitividad había desaparecido. En una jugada tontísima, en la primera jugada de la segunda parte, vuelve Chad y Riak a salir a zona de nadie y se come un recorte a pierna izquierda de Gerard Moreno. Guido, incomprensiblemente, no salta, el valor le da en el hombro, en medio en la espalda a Sócrates y dos a dos. Y a partir de ahí, minutos espantosos del Betis. Y además, y además, para culminar, su partido nefasto, otro más del que cobra 7 millones de euros que le cuesta el Betis el año, con lo que él cobra, con los impuestos, con que el hermano está por aquí y con todas esas cosas. En un gol que falla, trajo un disparo del Jimmy, casi a puerta vacía, en vez de darle un toquecito por encima del portero que lo tenía empujado, le da mal. Guido sale al rechace fatal con Gerard Moreno, lo dejan conducir un latifundio, como digo, y son los en carrera que hace el 2-3 y para allá, poniéndolo todo absolutamente en peligro. Y más cosas que le tengo que decir, señor entrador, mire usted, me parece bien que usted quiera castigar a Abde, porque ya que estamos con los nombres propios, perfecto, usted no lo saque ni un minuto y ahora que tiene a Jones, ahora curará a Isco, si alguna vez se cura a Bacambú, también lo podrá poner, el Jimmy Ávila, aunque lo expulsaron, también lo puede poner, perfecto. Pero no haga eso con los jugadores, hombre. En el campo del Atlético de Madrid, una vez perdiendo, que no hay espacio, lo saca en el minuto 93 y hoy, con el Villarreal ya apalancado detrás con el 2-3, lo saca también faltando 3 o 4 minutos. No le haga usted eso a los jugadores. O sea, usted protege a Fekir, que sabe todo el mundo que lo tiene que quitar 98 o 100 minutos y Abde lo saca como diciéndole, toma, tú eres aquí residual. Eso está muy mal. Repito, usted ahora mismo, señor Pellegrini, no está aportando absolutamente nada. Y quien está escuchando esto, sabe que yo he sido un defensor a ultranza de usted. E incluso hay gente que me dice que ciclo del entrenador ha acabado y yo en eso tengo mis dudas porque cuando recupere todo y algunos refuerzos que tendrán que venir para el año que viene, si se consigue el objetivo, creo que hay entrenador. Pero señores, ¿cómo se le ha visto el cartón? ¿Se acuerdan ustedes de Pellegrini o el desierto? Ahí lo tienen ustedes. Cuando Pellegrini se ha caído o ha bajado el listón, vamos a esperar. Vamos a esperar si se ha caído o no. Cuando Pellegrini ha bajado el rendimiento, la entidad queda absolutamente desorbitada. Y hay hoy un ejemplo claro. ¿Dónde estaba el capitán del Real Betis Balompié en la expulsión del Chimi Ávila? Expulsa el árbitro a Alberto Moreno. Saben ustedes que es un tío de sangre caliente y no aparece ni un futbolista del Betis allí y lo dejan en la gresca catapum a la calle del Chimi Ávila. Señores, lo mismo que se echa en falta a los de arriba cuando el equipo pierde para hacer autocrítica, se echa en falta en el terreno de juego a un capitán. ¿Dónde estaba el capitán en ese momento? Señores, las naves que no están bien dirigidas van a la deriva y cuando se va a la deriva, cualquier cosa puede pasar. Puedes aterrizar o puedes amerizar en un puerto o te puedes estrellar contra las rocas. El Betis ahora mismo da pinta de lo segundo y sin objetivos, sin objetivos, cuidado, cuidado con el tan cacareado y falso crecimiento porque yo no lo veo por ninguna parte. Ustedes sí, a lomos de Fekir, a lomos de Fekir, este equipo va camino de la mediocridad.